Hoy les traemos un recuento emocionante, las 50 actrices mejor pagadas del mundo. Comencemos. Número 50. Rachel McAdams. Conocida por Diario de una Pasión, ganó 6 millones de dólares. Número 49. Helen Mirren. Brilló en la reina, con ganancias de 6 millones. Número 48. Emma Thompson. La talentosa actriz de Sense and Sensibility, también acumuló 6 millones este año. Número 47. Keira Knightley. Su icónico papel en Piratas del Caribe, sigue dando frutos. 6 millones. Número 46. Naomi Watts. Reconocida por King Kong, ella ganó 7 millones. Número 45. Rosario Dawson. Conocida por Sin City, obtuvo 7 millones este año. Número 44. Halle Berry. Protagonista de Catwoman, ganó 7 millones en el 2023. Número 43. Michelle Yeoh. La ganadora del Oscar por Todo en Todas Partes al mismo tiempo, se llevó 7 millones. Número 42. Lupita Nyong'o. Conocida por 12 años de esclavitud, recibió 7 millones. Número 41. Angela Bassett. Con su potente actuación en Pantera Negra, ganó 8 millones. Número 40. Jodie Comer. Famosa por Killing Eve, sumó 8 millones. Número 39. Salma Hayek. Brilló en Frida y ganó 8 millones este año. Número 38. Octavia Spencer. La talentosa actriz de Historias Cruzadas, ganó 8 millones. Número 37. Regina King. Famosa por Watchmen, ganó 9 millones en 2023. Número 36. Allison Janney. Conocida por Joe, Tonya, acumuló 9 millones. Número 35. Rosamund Pike. Impactante en perdida, se llevó 9 millones. Número 34. Tessa Thompson. Estrella de Thor, Ragnarok. Obtuvo 10 millones. Número 33. Maggie Gyllenhaal. Conocida por la sonrisa de Mona Lisa, sumó 10 millones. Número 32. Margaret Qualley. Estrella de Maid, ganó 10 millones. Número 31. Kerry Washington. La estrella de escándal acumuló 11 millones. Número 30. Mila Kunis. Recordada por El Cisne Negro, ganó 11 millones este año. Número 29. Natalie Portman. La actriz de Hue de Venganza, se llevó 12 millones. Número 28. Kirsten Dunst. Protagonista de Melancolía, ganó 12 millones. Número 27. Amy Adams. La estrella de Encantada, acumuló 12 millones. Número 26. Florence Pugue. Destacada en Mujercitas, ganó 13 millones. Número 25. Jessica Chastain. Conocida por Interestelar, se llevó 13 millones. Número 24. Elizabeth Olsen. Protagonista de Wandavision, ganó 14 millones. Número 23. Awkwafina, conocida por The Farewell, acumuló 14 millones. Número 22. Sandra Bullock. La estrella de gravedad, ganó 15 millones este año. Número 21. Anne Hathaway, conocida por El Diablo Viste a la Moda, sumó 15 millones. Número 20. Saoirse Ronan, famosa por Lady Bird, ganó 17 millones. Número 21. Kate Blanchett, protagonista de El Aviador, se llevó 18 millones. Número 18. Emma Stone, destacada por La La Land, ganó 18 millones en 2023. Número 23. Número 17. Meryl Streep. La leyenda de Mamma Mia, acumuló 19 millones. Número 16. Zendaya. La estrella de Euphoria, ganó 20 millones. Número 15. Emily Blunt, conocida por Un Lugar en Silencio, ganó 20 millones. Número 14. Scarlett Johansson, famosa por Black Widow, acumuló 20 millones. Número 13. Sofía Vergara, estrella de Modern Family, ganó 20 millones. Número 12. Viola Davis, protagonista de La Madre del Blues, sumó 23 millones. Número 11. Brie Larson, conocida por Capitana Marvel, ganó 30 millones. Número 10. Charlize Theron, famosa por Mad Max, furia en el camino, acumuló 31 millones. Número 11. Nicole Kidman, protagonista de Moulin Rouge, ganó 34 millones. Número 8. Melissa McCarthy, conocida por Cazafantasmas, se llevó 35 millones. Número 7. Reese Witherspoon, estrella de Legalmente Rubia, sumó 35 millones. Número 6. Julia Roberts, la estrella de Pretty Woman, ganó 40 millones. Número 5. Gal Gadot, la inolvidable Mujer Maravilla, se llevó 40 millones. Número 4. Jennifer Lawrence, protagonista de Los Juegos del Hambre, ganó 43 millones. Número 3. Angelina Jolie, protagonista de Maléfica, ganó 45 millones este año. Número 2. Jennifer Aniston, la famosa Rachel de Friends, se llevó 45 millones. Número 1. Margot Robbie, la reina de Barbie, lidera la lista con 59 millones. Y ahí lo tienen, las 50 actrices mejor pagadas. Déjanos en los comentarios, cuál de ellas es tu favorita.